Tres personas, entre ellas dos policías en servicio activo, fueron capturados tras el allanamiento que permitió el decomiso de más de una tonelada de cocaína, así como armas de fuego, entre ellas fusiles de uso militar. Personal policial de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas, UIAM, ejecutó la operación denominada Fénix 69 y Contragolpe 05, en un procedimiento en flagrancia en la provincia del Guayas. Sucedió en el cantón Yahuachi, donde allanaron una vivienda en la urbanización Valle de Jerusalén, la cual contaba con una estructura subterránea tipo caleta, que sería utilizado para el acopio de sustancias ilícitas catalogadas como sujetas a fiscalización. También encontraron varias armas de fuego tipo fusil y más de 3.000 municiones. Tres personas fueron detenidas. De las tres personas detenidas, dos de ellos son servidores policiales en servicio activo. Uno de ellos trabaja en servicio urbano en Juján y el otro labora también, de acuerdo a los archivos, en la PJ de Durán. En total, 1.268 paquetes tipo ladrillo que equivalen a más de una tonelada de cocaína y varias armas de fuego. Siete armas cortas tipo pistolas y revólveres y nueve armas largas tipo fusil. Tenemos fusiles ACOA 47-2, calibre .223. La característica de estos fusiles es que tiene el sello de Fuerzas Armadas. Se está realizando la trazabilidad para ver cuál es el origen de esos dos fusiles. Tenemos un rifle de precisión .762 con mira telescópica. Tenemos dos fusiles de asalto M4, calibre .223. Tenemos un fusil Galil. Tenemos también otras dos armas largas M4 y tenemos una subamitralladora UCI. Adicionalmente, se encontraron 10 chompas del Servicio Investigativo de la Policía Nacional. Solo la persona que fue detenida y no es parte de la institución posee antecedentes penales. Walter Villarreal Regato, Telerama Noticias.